Desde el profesorado y licenciatura en geografía, estamos realizando una práctica sociocomunitaria en el espacio periurbano del oeste de la ciudad, que consiste en trabajar con la gente del sector, con la cartografía social que denominamos, en donde principalmente son los actores sociales los que van construyendo cuáles son sus problemáticas. Y nosotros desde la universidad, con los alumnos de diferentes asignaturas, trabajamos conjuntamente con ellos, ayudándolos a ver cuáles son sus problemáticas. Hemos tenido una salida de campo, definimos el área en el oeste de la ciudad, la que está en la parte de oeste del barrio Las Quintas, porque también en esto de trabajar en el sector, surgió también la escuela, el IPEN número 29, que está allí también en este sector, que también se va a agregar a trabajar con nosotros. Y también otras instituciones, el INTA, que está trabajando. Hemos hecho una primer salida, donde hemos recorrido distintas areneras, mañana volvemos a salir y vamos a visitar los hornos de ladrillo, todas las huertas donde la población trabaja y los alumnos de la escuela también. La verdad que esta es una manera nueva de trabajar, donde tal vez todavía no se ve el impacto, pero una vez que hayamos trabajado con los alumnos del colegio y ellos a su vez con su familia, allí vamos a poder ver bien el impacto que tiene esta práctica.